Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Te fascinan los insectos que alguna vez vagaron por nuestra tierra? Hoy en día a la mayoría de la gente no le gustan los insectos regulares, pero ¿te imaginas cómo se veían en el pasado? Algunos de los insectos que vivían en ese entonces eran mucho más grandes y también bastante peligrosos. Hoy te mostraremos los 20 insectos más peligrosos que te alegrarás de que estén extintos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 20 Anomalocaris era un invertebrado grande que podía alcanzar una longitud de casi 40 centímetros excluyendo sus apéndices frontales y la aleta caudal. Este insecto vivió hace unos 500 millones de años durante el periodo cámbrico. Tenía un par de grandes ojos compuestos y colgados de natación a lo largo de su cuerpo. El Anomalocaris fue uno de los depredadores más grandes de su tiempo y tenía una forma muy inusual de atrapar presas. Sus apéndices frontales tenían ganchos puntiagudos y se usaban para agarrar las presas. Después de agarrar a la presa sería llevada a la boca circular de dientes afilados de la criatura para ser aplastada. Los científicos creen que este insecto era un cazador activo. Inicialmente los fósiles de Anomalocaris fueron identificados incorrectamente como pertenecientes a tres criaturas separadas. Sin embargo, este insecto tenía una forma única de moverse, usando sus aletas de natación para impulsarse a través del agua de una manera similar a una serpiente. Anomalocaris era uno de los animales más grandes del cámbrico y se cree que fue un depredador superior. A pesar de su apariencia aterradora y estilo de vida depredador, el Anomalocaris no era invencible, ya que era cazado por especies similares. Número 19 El Giga Titán fue un enorme insecto que vivió durante la era Pérmica, que tuvo lugar hace unos 298 a 252 millones de años. Este periodo estuvo marcado por algunos de los cambios más dramáticos en la historia de la Tierra, incluida la formación del supercontinente llamado Pangea. También hubo una extinción masiva al final del Pérmico, con alrededor del 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desapareciendo. El Giga Titán era un insecto depredador extinto con una envergadura de 71 centímetros. Además tenía grandes alas que estaban cubiertas con una red de venas que proporcionaban apoyo y fuerza durante el vuelo. Estas alas estaban unidas a un tórax robusto y musculoso que también albergaba las poderosas patas del insecto. Un hecho interesante sobre el Giga Titán es que no era una verdadera libélula, sino que pertenecía a un grupo de insectos conocidos como moscas meganeúridas. Estos insectos eran algunos de los depredadores más grandes y despiadados de la era Pérmica, capaces de capturar y comer otros insectos, así como pequeños reptiles y también anfibios. Imagínense lo aterrador que habría sido si los humanos hubieran vivido durante este periodo. 18. El Megalograptus fue uno de los primeros artrópodos depredadores conocidos y jugó un papel crucial en la configuración de los primeros ecosistemas marinos. El Megalograptus fue un escorpio marino que vivió durante la era silúrica hace unos 430 millones de años. Era una especie de depredador acuático que habría vivido en mares poco profundos y ambientes de arrecifes. También fue uno de los artrópodos más grandes de su tiempo con una longitud corporal de hasta un metro. Además de su cuerpo largo, tenía un par de garras grandes en la parte delantera que usaba para capturar y aplastar presas. También tenía patas largas y delgadas que le permitían moverse a través del agua. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto con un esqueleto externo duro que proporcionaba protección y apoyo. Una de las características más interesantes del Megalograptus fue su sistema respiratorio. En lugar de branquias, absorbió oxígeno del agua a través de pequeñas estructuras en forma de placa de su esqueleto externo. 17. La titanomirma, más conocida como la hormiga gigante, fue una hormiga prehistórica que vivió durante la época del Eoceno hace unos 34 a 56 millones de años. La titanomirma fue una de las hormigas más grandes que jamás haya existido con una longitud corporal de hasta 5 centímetros. Se cree que fue un depredador superior en su ecosistema, cazando otros insectos e incluso pequeños vertebrados. Había dos tipos de titanomirma, la titanomirma gigantea y la titanomirma similima. Sin embargo, la titanomirma gigantea era más grande y más agresiva. La hormiga gigante también tenía una estructura de mandíbula distintiva que servía para capturar fácilmente a sus presas y los científicos creen que también tenía una picadura venenosa. Se cree que el tamaño de la titanomirma está relacionado con la concentración de oxígeno en la atmósfera durante la época del Eoceno. En ese momento, los niveles de oxígeno eran más altos de los que son ahora, lo que posiblemente permitió que los insectos alcanzaran tamaños más grandes. A pesar de su tamaño, la titanomirma seguía siendo un miembro eficiente y cooperativo en su colonia. Se cree que funcionó de manera muy similar a las hormigas modernas, con una clara división del trabajo. ¿Te imaginas miles de hormigas de este tamaño viniendo hacia ti? Un pensamiento bastante espeluznante. Número 16 Inicialmente cuando se encontró el Megarracne se pensó que era una araña gigante, pero estudios posteriores revelaron que era un escorpión marino conocido como Euripterido. Los Euripteridos son un grupo extinto de artrópodos acuáticos que vivieron durante la era paleozoica, que se extendió desde hace 541 años a 251 millones de años. La especie Megarracne fue descrita por primera vez en la década de 1980, basándose en una huella fosilizada encontrada en Argentina. Desde entonces se han realizado más investigaciones para comprender mejor esta fascinante criatura. Se cree que vivió en mares poco profundos y usó sus poderosas garras para capturar y matar sus presas. Una de las características más notables del Megarracne, sin embargo, era su tamaño. Inicialmente se pensó que sus piernas abarcaban un estimado de 4 metros. Sin embargo, esta estimación fue cuestionada más tarde por los científicos y algunos sugirieron que era más pequeña. A pesar de su tamaño más pequeño, el Megarracne sigue siendo una especie importante para estudiar, ya que proporcionaba información sobre la historia evolutiva de los artrópodos. A saber, el Megarracne y otros Euripteridos pertenecían a los primeros artrópodos que evolucionaron. 15. El Deinocotrón Dráculi, también conocido como Drácula, era una garrapata gigante extinta que vivió durante el Período Querétacico hace unos 99 millones de años. Se identificó por primera vez en 2017 cuando se encontró un fósil en un trozo de ámbar, lo que permitió que la garrapata se conservara con un detalle excepcional. La especie fue nombrada Drácula debido a sus largas y puntiagudas piezas bucales que se asemejan a los colmillos del famoso vampiro. Al igual que las garrapatas modernas, los Deinocotrón Dráculi se alimentaban de sangre de otros animales. Si bien no está exactamente claro de qué animales se alimentó esta especie específica, se cree que posiblemente se dirigió a los dinosaurios ya que se encontraron plumas de un dinosaurio en el mismo espécimen de ámbar que la garrapata. Lo que hace que esta garrapata sea tan interesante, sin embargo, son sus piezas bucales inusuales. A diferencia de las garrapatas modernas, que tienen piezas bucales en forma de cuchillo para cortar la piel, el Deinocotrón Dráculi tenía estructuras largas en forma de púa con las que perforaba la piel de su presa. Esto sugiere que la garrapata podría haber tenido un método diferente de engancharse a sus anfitriones que las garras modernas. Número 14. Manipulator Modifica Putis era una especie extinta de cucaracha que vivió durante el periodo queretásico hace unos 100 millones de años. Una de las características más notables de esta especie son sus patas delanteras alargadas, que probablemente se utilizaron para agarrar y manipular objetos y de allí el nombre de manipulador. Esta adaptación única es diferente de lo que vemos en las especies de cucarachas vivas y sugiere un estilo de vida altamente especializado. Con base en la morfología, los científicos creen que esta cucaracha posiblemente vivió en un ambiente desafiante, con muchos obstáculos y también vegetación. Otra característica única de esta especie de cucaracha es una modificación de su pata trasera, que probablemente se usó como antena sensorial, proporcionando a la cucaracha información adicional sobre su entorno. Esta modificación no se ve en ninguna otra especie de cucaracha conocida. Por lo tanto, el descubrimiento de esta cucaracha proporciona información valiosa sobre la historia evolutiva y las adaptaciones que permitieron a estos insectos sobrevivir en diversos entornos durante millones de años. Como las cucarachas son organismos tan exitosos y resistentes, también puede decirnos más sobre la historia natural de nuestro planeta. Número 13 La Meganeuropsis permiana fue uno de los insectos más grandes que jamás hayan existido, con una envergadura de más de 70 centímetros. En comparación, la mayor envergadura de una libélula viva es de solo 19 centímetros de largo. Esta especie prehistórica vivió durante el periodo pérmico tardío hace unos 275 millones de años. Probablemente se alimentaban de otros insectos y pequeños animales vertebrados usando sus mandíbulas afiladas para agarrar a sus presas. Probablemente también usaron su impresionante tamaño y fuerza para protegerse de los posibles depredadores. La Meganeuropsis estaba adaptada para el vuelo, con alas grandes y transparentes y un cuerpo relativamente muy ligero. Sin embargo, su tamaño puede haber hecho que volar sea un desafío, y los científicos sospechaban que podría haber tenido que depender del planeo para permanecer en el aire durante periodos prolongados. Como muchas otras especies, este insecto finalmente se extinguió hace unos 252 millones de años durante el evento de la extinción del pérmico triásico. El pérmico triásico fue el evento de extinción más severo de la historia de la Tierra, con más del 90% de todas las especies marinas y más del 70% de todas las especies de animales vertebrados desapareciendo. Estas libélulas vivieron durante el periodo en que los primeros mamíferos y los primeros dinosaurios estaban evolucionando. ¿Te imaginas cómo habría sido ver a estas libélulas gigantes volando por encima? Número 12 El mongol aracne fueron algunas de las arañas más grandes que han existido, con una envergadura de hasta 15 centímetros. En comparación, la araña promedio de hoy tiene una envergadura de patas de solo unos pocos centímetros. Esta colosal araña se arrastró por la Tierra durante el periodo Jurásico hace unos 165 millones de años. El periodo Jurásico fue una época de innovación evolutiva significativa durante el cual evolucionaron muchas especies nuevas de plantas y animales. El mongol aracne fue solo un ejemplo de la increíble diversidad de vida que existía en este momento en la Tierra. Resulta que estas arañas eran depredadores probablemente alimentándose de pequeños animales vertebrados y también otros insectos. Su gran tamaño y fuerza los convirtieron en feroces cazadores capaces de derribar presas mucho más grandes que ellas. Los científicos creen que el mongol aracne vivía en madrigueras que posiblemente tenían hasta casi un metro de profundidad. Estas madrigueras pueden haber servido como protección y refugio de otros depredadores y condiciones ambientales adversas. Si ya tienes miedo de las arañas, probablemente estarás muy contento de que esta especie de araña se haya extinto, ¿no lo crees? Número 11 Aptenoperisus burmánicos es un género extinto de avispas que contiene ocho especies conocidas y es el único género de la familia Aptenopericidae. Las avispas de este género destacan por su apariencia única que se compara con una combinación de una hormiga, un saltamonte y una avispa. Gracias a un espécimen que estaba notablemente bien conservado, los científicos pudieron estudiar la avispa en detalle. El notable fósil mostró una cabeza bien conservada, pero debido al proceso de preservación el abdomen fue aplanado. Se cree que la avispa tenía un cuerpo delgado con una estructura distinta similar a un cuello. La cabeza era alargada y tenía grandes ojos compuestos, antenas y mandíbulas muy fuertes. Las alas son claras con venas visibles y pelos pequeños y las patas eran largas y delgadas parecidas a las de un saltamonte. El espécimen encontrado fue una hembra que mide aproximadamente 2.7 centímetros de largo. Es una avispa sin alas, pero se cree que esta especie perdió sus alas debido a la densa vegetación en el entorno circundante. Número 10 Los trilobites fueron los primeros animales en desarrollar ojos con algunas especies que poseen sistemas visuales muy complejos y avanzados. Pertenecían a los primeros artrópodos conocidos y gobernaban las aguas poco profundas hasta las vastas profundidades del océano. Los trilobites vivieron desde el Cámbrico temprano hasta el final del Pérmico, hace aproximadamente 520 a 251 millones de años. Eran increíblemente diversos, con más de 20.000 especies diferentes conocidas del registro fósil. Sus cuerpos estaban divididos en tres partes principales, la cabeza, el tórax y la cola, con patas distintivas unidas al tórax. A pesar de su diversidad y éxito durante millones de años, se extinguieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios. ¿Puedes creer que había tantos insectos aterradores y grandes en la Tierra en ese entonces? Házmelo saber en los comentarios. Número 9 Parapusosia cepenradensis es una especie extinta de amonita que vivió durante el periodo cretácico tardío hace aproximadamente 83 a 71 millones de años. Habitaba los ambientes marinos de los que hoy es Westphalia, Alemania. Es la especie más grande conocida de amonita con una concha que podría alcanzar hasta 1.2 metros de diámetro y pesar hasta 100 kilogramos. Sin embargo, no está claro si la amonita era un nadador rápido o vivía principalmente en el fondo marino. El tamaño exacto es un tema de debate, ya que muchos especímenes están incompletos o dañados. Pero los científicos están de acuerdo en que no habría amonitas más grandes que este tipo. El nombre amonita proviene de la forma de espiral del caparazón del animal que se pensaba que se parecía a los cuernos del antiguo dios egipcio Amon. Estas espirales distintivas de conchas de amonita se han utilizado como símbolo de la interconectividad de todo. Número 8 Artropleura es el mil pies más grande que jamás haya existido y podría alcanzar una longitud increíble de 2.6 metros de largo. Este animal fue encontrado en los pantanos de carbón de Escocia y América del Norte y vivió durante el periodo carbonífero tardío hace unos 300 millones de años. La artropleura era herbívora y se alimentaba de plantas y otros animales vegetales que podría encontrar en áreas boscosas. Probablemente usó sus poderosas mandíbulas para moler material vegetal resistente similar a los insectos herbívoros como los altamontes y los escarabajos del día de hoy. A pesar de su impresionante tamaño, la artropleura no era un depredador y probablemente no representaba una amenaza para otros animales grandes. Su principal mecanismo de defensa fue probablemente su robusto esqueleto externo que proporcionó protección contra los depredadores y los peligros ambientales. La extinción de la artropleura sigue siendo un tema de debate entre los científicos hoy en día. Algunos creen que los cambios en el clima y los patrones de vegetación durante el carbonífero tardío contribuyeron a su desaparición, mientras que otros sugieren que los ecosistemas más complejos y la evolución de nuevos depredadores en el área jugaron un papel importante. 7. Los radiodontes como Cambroraster a menudo se llamaban monstruos marinos debido a su apariencia inusual y extraña. Cambroraster es un género extinto de radiodontes, ordidae, que vivió durante el Cámbrico Medio hacia aproximadamente 505 a 500 millones de años. Este insecto único es un género monotípico, lo que significa que es la única especie conocida dentro del mismo género. El nombre Cambroraster se deriva de las garras características del animal que consistían en una serie de protuberancias paralelas. Estas afiladas garras se utilizaron para capturar alimentos y pueden haber sido adaptadas a los intrincados ecosistemas de los océanos. Esta criatura marina pertenecía a un grupo diverso de artrópodos que alguna vez estuvieron entre los depredadores más dominantes y exitosos del océano. También eran conocidos por sus características anatómicas extrañas y a menudo altamente especializadas, como sus complejas espinas espinosas y extremidades multisegmentadas. A pesar de su apariencia intimidante, algunas especies se alimentaban solo de animales pequeños y blackton, mientras que otras recogían cadáveres o se dedicaban a la alimentación por filtración. Número 6 Campanile giganteum es un caracol de mar fósil excepcionalmente grande que vivió en los océanos durante la época del Eoceno. Las conchas de estos caracoles de mar se encuentran a menudo en capas de roca que también contienen fósiles de otros animales antiguos, proporcionando pistas importantes sobre la ecología de los océanos hace millones de años. Se cree que estos caracoles de mar vivieron en la tierra hace 56 a 34 millones de años. Pertenecían a la familia Campanilidae, un grupo de moluscos marinos conocidos por sus distintivas conchas alargadas. Este caracol de mar era notable por su tamaño, con su concha alcanzando longitudes de 120 centímetros, por lo que es una de las especies más grandes de moluscos que jamás hayan vivido en los océanos. Sin embargo, otros animales tuvieron que ser cautelosos alrededor de esta criatura ya que su caparazón tenía una punta afilada y puntiaguda y una serie de finas crestas en forma de costillas. Campanile giganteum se encuentra principalmente en la cuenca de París en Francia, donde vivió en aguas marinas poco profundas. Al igual que otros miembros de su familia, probablemente se alimentaba de pequeños organismos como el Langton y otros microorganismos. Número 5 El Jaeckelopterus es un artrópodo acuático extinto que era depredador y vivió en nuestros océanos hace más de 400 millones de años. Esta especie fue descrita por primera vez en 1914 por un geólogo alemán llamado Otto Heikel. Estas criaturas son conocidas como escorpiones marinos, aunque no son verdaderos escorpiones. Se cree que la especie más grande de Jaeckelopterus ha crecido hasta 2.5 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los artrópodos más grandes en la historia de la Tierra. A pesar de su gran tamaño, Jaeckelopterus era un nadador rápido y probablemente capaz de perseguir y capturar rápidamente a su presa. Tenía un cuerpo largo y segmentado con un par de garras grandes en forma de pinza en la parte delantera. Al igual que otros escorpiones marinos, Jaeckelopterus era un poderoso depredador y presas como peces y otros animales acuáticos no tenían ninguna posibilidad. Los fósiles de Jaeckelopterus se han encontrado en varias partes del mundo, incluyendo Europa, América del Norte y América del Sur. Los científicos creen que Jaeckelopterus jugó un papel importante como depredador superior y contribuyó significativamente a la evolución de otras especies. Número 4 Palaelodictioptera era un grupo de grandes insectos voladores extintos que eran abundantes hace aproximadamente 300 millones de años. Estos insectos se caracterizaban por sus alas anchas y planas que abarcaban varios centímetros y estaban sostenidas por una red de venas. Los Palaelodictioptera más conocidos pertenecen a la familia Megacecoptera, que incluía algunos de los insectos más grandes jamás conocidos. Estos insectos tenían envergaduras que podrían alcanzar más de 50 centímetros. Probablemente eran alimentadores oportunistas, consumiendo una variedad de material vegetal, insectos y otros animales pequeños. Sus alas les habrían permitido deslizarse largas distancias y hacer giros rápidos, convirtiéndolos en ágiles cazadores. Los Palaelodictiopteras también han sido una fuente importante de información sobre la evolución de las alas en los insectos. Sus alas difieren de varias maneras de las de los insectos modernos, incluida su forma, la forma en que se sostienen y cómo estabilizaron las alas durante su vuelo. Al igual que los otros insectos, finalmente se extinguieron hace unos 300 a 250 millones de años. Se desconoce la causa exacta de su extinción, pero se cree que fue causada por una combinación de varios factores. 3. Opavinia regalis fue descrito por primera vez por Charles Doolittle Walcott en 1912. Consideraba que esta criatura era la más primitiva de todos los artrópodos debido a su anatomía inusual y la ausencia de ciertas características similares a los artrópodos. Esta criatura vivió durante el periodo cámbrico, hace aproximadamente 508 millones de años. Opavinia regalis fue encontrada en Burges Shell, un rico depósito de fósiles bien conservados en Colombia Británica, Canadá. Era un animal marino pequeño que alcanzaba una longitud de hasta casi 7 centímetros. Dos de sus ojos estaban unidos a tallos, mientras que el tercer par no lo estaba. También tenía una forma de cuerpo distintiva con un cuerpo largo y cinco pares de aletas de natación en la parte inferior. La característica más notable era un provoxy de larga y flexible que se extendía desde la parte frontal del cuerpo y terminaba en una garra de agarre. No tuvo problemas para capturar presas pequeñas como gusanos u otros invertebrados del fondo marino. Las aletas de natación le habrían permitido moverse a través del agua en una serie de movimientos ondulantes similares a cómo se mueve una oruga. Estos también estaban cubiertos de pequeños apéndices llamados setae que probablemente ayudaron a la criatura a agarrar el fondo marino. 2. Isotelus rex es un espécimen impresionante, estimado en aproximadamente 70 centímetros de largo, lo que lo convierte en uno de los trilobites más grandes conocidos por la ciencia. Este es un tamaño tremendo en comparación con la mayoría de los otros fósiles de trilobites, que generalmente tienen solo unos pocos centímetros de largo. Entonces, cuando se hizo el descubrimiento del fósil de trilobite más grande conocido, entusiasmó a los científicos para aprender más sobre él. El fósil consiste en un escudo dorsal casi completo. Un escudo dorsal es la cubierta protectora que corre a lo largo de la parte superior del cuerpo y fue encontrado en un sitio en Manitoba, Canadá. Isotelus rex era probablemente un depredador que cazaba gusanos y otros invertebrados en el fondo marino. Se cree que se escabulló a lo largo del fondo del océano, utilizando una combinación de sus numerosas patas y segmentos corporales flexibles para localizar fácilmente a su presa. A pesar de su tamaño, Isotelus rex estaba bien adaptado a la vida oceánica. Su exoesqueleto fuertemente blindado proporcionó protección contra los depredadores y también ayudó a regular su flotabilidad, y gracias a sus muchas patas podría moverse rápida y eficientemente a través del agua. Número 1 Pulmonoscorpius kirtonensis es una especie extinta de escorpión que vivió durante el periodo carbonífero inferior aproximadamente 330 millones de años. Esta especie es uno de los escorpiones más grandes jamás descubiertos, con el individuo más grande conocido estimado en más de 70 centímetros de largo. Los restos fósiles de este escorpión asesino se encontraron por primera vez en la formación kirton en Escocia. Sorprendentemente, este escorpión prehistórico tenía tejidos blandos que estaban bien conservados. Esto ha permitido a los científicos estudiar la anatomía y el comportamiento con mayor detalle de otros escorpiones fosilizados que se han encontrado en el mundo. Pulmonoscorpius kirtonensis probablemente habitó varios ambientes acuáticos y semiacuáticos incluyendo ríos, lagos y pantanos. También era un depredador altamente efectivo usando sus garras afiladas y picaduras venenosas para capturar sus presas. Una de las características más notables de este escorpión es su capacidad para respirar aire, por lo que es uno de los primeros escorpiones conocidos que han desarrollado esta adaptación. ¿Qué insecto extinto te gustaría ver devuelto a la vida? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.